¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien por ahí en casa. El día de hoy el video es diferente, como lo vieron van a ser las papas, más y cosas de México y mi esposo las va a estar probando y obviamente nos va a decir su opinión. Entonces bien, vamos a empezar primero con las Takis Juego. ¿Qué es el nombre de Takis? Takis Juego. ¡Hot! 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 Creo que no voy a probarlo. ¡Ah! Dice que el Crackers va a sufrir. Lemon y cheese, ¿verdad? Sí, tiene limón y cheese. ¡Oh, ok! Voy a probar este jip de la primera vez. Aquí hay una rufla con queso, con queso. Dice que es la primera vez que va a probar todas estas papas y cosas y que lo que sí probó antes y que no se pudo aguantar fueron las ruflas queso. Esas le encantan. Pero bueno, estas como que no entran mucho aquí en la vida porque estas son más picosas. A ver, vamos a ver qué le parecen las Takis. ¿Qué es? Eh... Like Tako. De la puerta de la presión de... Like Takis. Mmm. Mmm. ¡Hala tu, limón! Ajá. Va delicioso. Que tiene mucho limón pero que están ricas. Voy a tratar... Sorry, amor. Voy a tratar de traducir así para no poner tanto subtítulos. Ajá. Dices... Flor, ¿eh? Con flor. Ajá. Ah, no patatas. No. Este le digo que estos sí están hechos a base de maíz. De hecho aquí creo que no. Sí. Ajá. De maíz. Y tienen bueno, chile y limón. Ahí están, ¿no? I like. ¿Le gustó? Chile y limón. Sí. I like limón. ¿Le gustó? ¿Le gusta el limón? Sí. Siento que tiene bastante chile. Me he visto si es limón. Ajá. Y él lo... Amigo, digas. Cuando llegué a México. Ajá. Y no veo más limón. ¿Dónde está el limón? Ah, ok. Aquí el limón... Green. Y es tan pequeño. Ajá, exacto. Dice que... Cuando llegó acá a México, estuvo buscando obviamente limón. Porque ya en Turquía el limón que manejan es el amarillo. Y le llamo mucho la atención que aquí en México utilizamos el verde, que es muy chiquito y es más ácido que el amarillo de aquí. Eh... Green limón, más ácido. Sí. Exacto. ¿Qué piensas? Me gusta. Ajit. Ajit. Ajit, sí. No es tan pequeño. Sí. Pero... Ok. Ok. Le doy 8 puntos. Ok, le da 8 puntos. Ok, vamos a abrir otras. Bueno, estos no son tan picosos, pero... ¿Saben qué? Vamos a hacer esto más interesante. Le vamos a agregar salsa botanera. Miren, no tenemos salsa botanera, pero tengo esta, que es la de bocados. Así que... vamos a empezar. Vamos a abrir esta, que es la segunda de las papas, made rancheritos. Rancheritos, el mero mero sabor ranchero. Exacto. Ok. This, tu corn, but tastes different. Ok. This is not enough, not enough. She wants to eat more. Yes. Yes. Necesita probar salsa mexicana. Y más, porque a nosotros los mexicanos nos gusta mucho poner salsa a las botanas. Allá en Turquia no ponen salsa. A nosotros nos gusta la picante. Así que... Vamos a hacer esto más interesante. Si no... No, diga. No, diga. No, diga. No, diga. This is for babies. Let's do salsa. Yes, for babies. This. For me. Yes. I don't feel. Ah, show me. A ver, dice que no, no. No lo sé con nada, pero a ver según yo es nada más picante. Mmm, no está picante. No. 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 No está picante. No. No. No, entonces vamos a intentar hacer salsa. No está picante. Ok. No. 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 No, no. 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 No, no. No. Dice que no le siente limón pero según yo los rancheritos se quieren. No. Un poquito. le da 5 pero que esta bueno estos tostitos que son los plain and hot these two messes you will find a lot of potatoes with corn lo que hay otro tip por lo general es la mayoría de las papas también es una de las papas pero son de maíz me gusta esto le voy a usar los tostitos lo siento asi como el sabor a tacos este le da 9 puntos va a probar las abogadas a ver que le aparece me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho lo tienen otros tipos otros tipos los chips en turcai puedes encontrar diferentes chips pero máximo 5 o 6 tipos diferentes chips aquí puedes encontrar todo no sé eso es maravilloso Si hay algo que le gusta de México es eso, se puede encontrar mucha variedad de patatas Acá en ella pues como que no hay mucha la verdad Y estas si son como más... Pues a mí en mi personal me gustan más las patatas de México que de ella, a mí Pero bueno, vamos a ver ahí Esta es... Tomate, chile y patatas Así es 100% patatas Tiene aquí tomate, chile y papa, esta si es papa Esta es muy delicioso Si, que también se le hace muy rica Esta es delicioso No te preocupes, después de ver el video, no lo haré Después de que se ha acabado este video, se les va a tomar todo Es lo que más creo le ha gustado también de aquí Esta les da a las adobadas nueve puntos Quiero comentarles que allá en Turquía si venden patatas o papas perdón De muchas marcas, allá también hay rupias pero de diferentes sabores Nada de lo que tenemos aquí lo venden allá, por ejemplo Entonces eso es lo que a él también le ha llamado mucho la atención Aquí ve ruples Y empieza que venden otras rupias con yogurt Y por ejemplo aquí no hay, pero en Turquía sí Esto es lo que le hace un poquito diferente Estos Doritos Flaming Hot Que es muy similar a los tositos pero sabemos que los Doritos tienen diferente sabor a los tositos Obviamente así que Doritos 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 Turing Turkey, ¿verdad? Sí, tenemos en Turquía En Turquía también existen los Doritos Pero yo no pienso el mismo sabor Ah, exacto No es el mismo sabor, ese sí no Pero van a quedar Creo que me ha dado un limón Sí Me gusta este Sí Sí 8.5 Le da 8 a los Doritos le gustó La chips jalapeño, él también ya ha probado este jalapeño, así que vamos a ver que le parecen las papas Estas no las ha probado Hasta ahora, no me siento tan, tan lleno, tan sorprendido, no me siento como que he quemado Va a tener que ver mi boca, mi boca Dice que como quiera ser, siente la boca que le quema Mi Spanglish, mi boca Disculpen nuestro idioma, pero hablamos Spanglish, a veces English, a veces Turkish Y así estamos y todo mezclado de repente así que Para que no nos corrijan, no se tomen la molestia de corregirnos Porque así es como nosotros nos comunicamos o nos vamos a entender This is, I feel, I feel exactly jalapeño taste Dice que si siente el sabor a jalapeño en las chips Patata Patata And patata and jalapeño You feel that taste so little Siente muy claro el sabor de la patata, de la papa con el jalapeño And so delicious Y que muy rico I like Le gusto Este video es que prueben lo que pruebe yo Pero bueno No, yo no, bueno ¿Qué? Esa me decir es que me encantan estas Porque super me encanta Mi se sabe Olpe 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 No, le estoy dando 8 Está muy rica Better have 2,9 points Estas de chips también Estas de chips que son las Sabor, fuego, limón This two have limón Potato, limón Sabor, chili Y limón ardiente Ahí ven, ahí ven, miren, ya está viniendo en español No se ve, las dos son muy bien Sí, 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 sí Siento limón, pero sal Un poco menos sal Pero muy rico Dice que es muy rico, nada más que siento como mucho limón y poca sal Pero que es muy rico Y ahora sí, el último y considero yo que son las más cuposas que hay aquí en México que son las habanero I think this is the most hot here in Mexico because this chili is habanero el no ha probado todavía el habanero así que I want to taste this with salsa ah no, first alone and then with salsa ok totally alone where is the chili? this is looking just patata it's just patata he said that he only saw it as a papa but where is the chili? yes, it's hot this one is the most hot than this one is the most hot than but I don't see, I don't see any chili but I don't see, I don't see any chili you, you, you said I want more today, so? finish! but I want more finish! ok now yes 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 ¿Qué? ¿Sabes? Necesito que cocodrugas ¿No? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ok Ok Pero necesito otra No, una otra Ok, yo también voy a probarla, a ver Si se la deja No Oh no Mi lengua Mi lengua Mi madre No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No 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 Gracias por ver el video